¿En qué podría decirse que el gobierno estuvo bien? Y creo que lo poco que se le vino a la mente a Fernando Pereira fue de bueno, fue construcción de puentes, de carreteras. Es mucho más larga la lista de donde entiende el Frente Amplio que este gobierno ha fracasado. Pero ellos construyeron para llegar al gobierno un documento que se llamó Un Acuerdo por el País. Tiene 13 puntos. Entonces cuando uno va a ver si fracasó o no, no tiene que ser en referencia a lo que uno esperaba del gobierno, sino a sus compromisos. Y sus compromisos, cuando uno los piensa repasar, son compromisos que han tenido serias fallas. Algunos por problemas de gestión. ¿Al punto de decir fracasó? Sí, sí, totalmente. Bien. Si usted va a un hospital y no encuentra medicamentos para la diabetes, un gobierno fracasa. Pero no es que le pase en un lugar. Yo visité 303 localidades. En más de una oportunidad. Les ponen un sello, este medicamento no está existente. Si una persona tiene que esperar 6 meses para ser atendida por un especialista, por un tema que considera delicado, hay un gobierno que no atendiendo la demanda. Si los trabajadores perdieron en promedio 45 días de jornales perdidos durante los primeros 3 años de gobierno, pero 60 en los sectores más afectados, claramente la gente lo perdió. Si usted mira la política en general, nota que hay un estancamiento en la sociedad uruguaya. Y no nos prometieron un estancamiento, nos prometieron los mejores 5 años de nuestras vidas. Entonces, no es un problema de pelea entre políticos, porque esto no se lauda entre peleas de políticos. Es un problema de política, de ideas. Naturalmente no estoy de acuerdo con lo que establece el documento del Frente Amplio, pero sí me parece, y no es sacándole ni valor ni respeto, me parece que es lo esperable que haga un partido de oposición en un sistema político que está disputando un gobierno. En un gobierno democrático yo entiendo que quien tiene la última palabra es lo que surja de las urnas quizá. Sí, por supuesto. En octubre quizá noviembre. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo creo que es natural que el Frente Amplio haga su estrategia y que decida marcar estas cuestiones. Yo creo que puede llegar a ser un error en el caso de que la mayoría de la ciudadanía no constate, tú decías, se pone arriba de la mesa muchas veces lo que pueden llegar a ser casos que se generalizan. Bueno, si eso no tiene un correlato en la realidad, creo que el Frente Amplio puede llegar a tener un problema por ese lado en cuanto a cómo se convence a quien no piense o no sienta o no tenga esa realidad cercana que yo entiendo que no es la mayoría de los uruguayos. ¿Y por qué hago esta puntualización? Yo creo que quizá la ciudadanía o quien está dudando a quién elegir, más allá de eso, más allá de que todos esperemos que el Frente Amplio marque su discrepancia. Que yo y ella defendamos el mismo modelo democrático y que la gente elija y que en el Uruguay si se pierde una elección por 1%, todos la acatamos. Bien. La libertad de no matarnos entre ciudadanos por pensar distinto en política. Pero yo creo que salvo algunas... La libertad de no proscribir gente. Pero salvo algunas excepciones. La libertad de actuar en la sociedad. La libertad de caminar, la libertad de poder ir a ver una muestra de plástica tuya o de ir al teatro o al cine sin temer. Por eso, la libertad es la que estamos acostumbrados. Pero Pereira, pública que existe. Lo demás son los productos de los registros totalitarios. Que ustedes apoyan sistemáticamente. A ver, salvo algunas excepciones y alguna... Y ustedes le mandaron un saludo al Partido Comunista Chino. Señores, está hablando Verónica Morelli. No, 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 no. Le mando un saludo al Partido Comunista Chino. No, por favor, ni firma. Señores. No su partido. No, Morelli quiere... Pereira, por favor. El partido de él le mandó un saludo al Partido Comunista Chino. Van a tener que hacer un mano a mano. Salvo algunas excepciones que no dejan de ser preocupantes y que en estas últimas horas escuchamos de conversaciones privadas, pero que generan, y hablo concretamente de Cabildo Abierto, que generan preocupación y no las voy a minimizar, eso que usted dice no está en cuestión. Yo creo que la mayoría de los socios de la coalición y la mayoría de quienes integran la coalición tienen ese concepto de la libertad y ustedes también como frente amplio. ¿Usted sabe que no son todos? No, ya veo que no son todos, no dejo de preocuparme, hay que señalizarlo, seguramente lo debatiremos en las próximas horas. Pero eso hoy en día no es un programa de gobierno, es un principio. No, no, yo lo que le digo es, le di una explicación de un profesor, el programa de gobierno de frente amplio tiene 200 páginas, hoy se va a definir entre dos modelos, el que defiende los mayauros tiene el derecho a hacerlo, es una concepción, es una concepción, no, yo creo que lo expresó el presidente, no es una frase mía. No, te pregunto si la mayoría del país que eligió a este gobierno es mayaura, porque dijiste, no es lo que defiende y representa a los mayauros. No, la minoría, yo lo que digo que el gobierno... No, no hay que subestimar de nuevo. No, yo lo que le... O subestimen, subestimen. No, el gobierno gobernó para minorías, si estos somos capaces de trasladarlo a las mayorías... Bueno, eso decís tú. No, eso lo decís, claro, en mi opinión. Eso decís tú, vamos a ver en las urnas... Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Uruguay creció... Porque el Uruguay creció... Realmente se dice que gobernó para las minorías, que yo creo que es donde ahí va a fracasar la estrategia del Frente Amplio, porque en esto que tú decías, primero hay que hacer una lectura y una evaluación del gobierno para después optar entre un modelo u otro, ustedes están induciendo a un pensamiento que es que fracasó. Yo creo que ese es el elemento en el que el Frente Amplio va a volver a perder la pisada. Pero yo lo que le digo es, 5% del crecimiento del producto, hay más pobres. 5% del crecimiento del producto, menos salario. Transferencia de 2.000 millones de dólares de los trabajadores, bueno, es para las minorías. Sí, pero no se puede plantear los datos porque, a ver... En el medio hay un dato de AEBU fuerte de cómo se acumuló en las cuentas de las personas más ricas del Uruguay. No se puede subestimar a la gente porque los números cuando son muy fríos pueden llegar a ser engañosos. A ver, las 100.000 personas que pasaron de la noche a la mañana por la explosión de la pandemia, estar por debajo de la línea de pobreza, cuando el gobierno tenía una semana de gestión, la persona que está en esa situación, ¿de verdad tú crees que va a pensar que es por la culpa de este gobierno? Y ahí cuando tú evaluas los números de la pobreza, también están incluidos estos números. Entonces, me parece que hay que ir más al territorio, más a lo que dice la gente, que no te lo estoy diciendo a ti que no estás en el territorio. Sí, yo te invito a... No te lo estoy diciendo a ti que no estás en el territorio. Pero a veces parecen como números fríos que no condicen con lo que yo entiendo, que si entre la mayoría del país, estando en el territorio también. Veremos. Dije, entre una persona en un supermercado, eso no es un número. Van a ser las urnas las que confirmen lo que tú decís o lo que tú decís. Alguien que decide ser vegetariano, precioso sueldo. No te lo esperas. No te lo esperas. No te lo esperas. Lo esperas. Lo esperas. No te lo esperas. Una persona en un siempre.